Muy buenas tardes compañeras, compañeros, pues con esta terrible noticia del descuartizamiento, asesinato de los compañeros Bartolo Hilario Morales, de la comunidad Nahua de Tula y del compañero Isaías Chantelo Aguejote, de la comunidad Nahua de Chicotlán, ambos del municipio de Chilapa de Álvarez, pertenecientes a la policía comunitaria, el primero de ellos comandante, el segundo policía comunitario, integrantes del CIPOJ, EZ y de la policía comunitaria, iniciamos la intervención. Este país, compañeros, compañeras, como tantos países en el mundo entero nos platicaban de Palestina, está siendo desmontado, está siendo destruido. Y hay que tener claro que se trata de una decisión de los poderes capitalistas a nivel mundial, esto es con independencia de los partidos o de los gobiernos que tengamos, que si son de derecha, que si son de izquierda, que si son rojos, que si son amarillos, que si son verdes, eso es realmente secundario. Hay una decisión que lo rebasa y que tiene como intención primordial favorecer la acumulación capitalista. Y en México se expresa, como ya lo dijo Gilberto, como una guerra violenta, apoyada en los cárteles, en la colusión de los cárteles con las estructuras del Estado mexicano y en la militarización exponencial del país, que se está expresando o se va a expresar con todo vigor con la Guardia Nacional, que no es más que una fachada de las corporaciones militares, eso lo tenemos clarísimo. En este momento, compañeras, compañeros, el capitalismo no tiene límites, lo vemos con lo que nos están haciendo en Chilapa, con lo que nos hicieron en Amilcingo, lo vemos de una manera despiadada, con el tráfico masivo de niños, de niñas, de hombres, de mujeres, para prostituirlos, para hacerlos esclavos, para vender sus órganos. Esto es terrible en estos momentos y eso es la prueba de lo que decimos, el capitalismo no tiene ningún límite y la guerra es una de sus expresiones más importantes para maximizar ganancias, es decir, para generar acumulación de capital. Específicamente, la militarización que viene la vemos como algo muy grave. A mí me tocó estar, de hecho soy abogado hasta la fecha de la comunidad de indígenas de Santa María Ostula, me tocó estar en el momento de mayor violencia por parte del cártel de los templarios en contra de la comunidad y vimos en aquel momento cómo la llegada de la marina a la cercanía de la comunidad, el crecimiento de efectivos de la marina en la región de la costa de Michoacán, su empoderamiento territorial llevó al crecimiento, a la consolidación de los templarios. En el caso de Chilapa, es lo mismo compañeras, compañeros, desde hace años hay una cruenta guerra, desde 2014 por lo menos, entre un grupo, una fracción que se desprendió del cártel de Sinaloa, específicamente de la facción de los hermanos Beltrán Leiva, que son los Ardillos. Estos dos grupos han estado disputando el territorio, han estado disputando la siembra y el tránsito de droga, fundamentalmente goma de opio y en todo esto ha existido de manera permanente la colusión del ejército mexicano, de la policía federal y de la policía del estado de Guerrero. Las comunidades llevan años, no es algo nuevo, llevan años cercadas. Me tocó a mí estar hace algunos años, como tres, cuatro años, en casa del compañero Lucio, que asesinaron hace unas semanas y la comunidad de Chicotlán y otras más estaban en estado de sitio, porque el cártel de los Ardillos quería imponerles el cultivo de amapola, que la sembraran. Y no, no es algo que ocurre nada más ahí. En la Sierra Norte de Jalisco, el cártel de Jalisco también ha impuesto el cultivo de la amapola. ¿Qué es lo que hacen los cárteles? ¿Qué es lo que provoca la acción de los cárteles? Elevar el precio de las mercancías y maximizar ganancias. Los cárteles son, como lo dijo Gilberto, empresas capitalistas, que están dentro absolutamente del sistema. ¿Para qué? Para maximizar ganancias mediante la explotación, mediante el despojo, mediante la violencia. Un ejemplo muy crudo, hace algunos años, en la zona norte de Jalisco, que es una región predominantemente indígena, e incluyo a la parte de Nayarit, de Durango, en esta región, controlada férreamente por el cártel de Jalisco. Hace unos años, un kilo de goma de opio costaba 20 mil pesos y una buena cantidad de campesinos, no hay que ocultarlo pues, la realidad, lo sembraban como una opción de sobrevivencia. En cuanto el cártel de Jalisco logró imponer su dominio territorial, bajaron el precio de la goma de opio a 3 mil pesos, lo cual impacta, pues, en la economía de los campesinos y lo somete a una mayor explotación. Entonces, decimos, el capitalismo no tiene límites. Un caso muy claro de colusión entre el crimen y los militares y bastante terrible es el caso de nuestros hermanos de Ayotzinapa, de los 43 hermanos que fueron desaparecidos y que toda la evidencia señala que el ejército tuvo una intervención fundamental. Entonces, compañeras, compañeros, pues, lo que se está viviendo en el país, esa descomposición tan grave, tantos desaparecidos, desaparecidas, robo de niños, robo de mujeres, asesinato masivo de mujeres, es parte de este proceso de guerra que estamos viviendo y que en el caso de los pueblos indígenas se está expresando ahorita de manera grave en el cerco al territorio zapatista, en el crecimiento, en la militarización del territorio zapatista y a nivel nacional es preocupante cómo la explotación minera de energéticos y de hidrocarburos está provocando el despojo, no en regiones específicas, en todo el país y no sólo en pueblos indígenas o territorios de comunidades indígenas, en territorios de poblaciones campesinas e incluso en poblaciones urbanas. Estamos viendo la privatización del agua y de los bienes nacionales a gran escala, la imposición de proyectos de infraestructura para impulsar el capitalismo extractivista, como son las autopistas, los puentes, las presas, las hidroeléctricas, las termoeléctricas, con el fin de impulsar sobre todo proyectos de tipo mineros, monocultivos, la cuestión de la explotación de gas y de petróleo que se está convirtiendo en una de las formas más importantes para despojar a nuestros pueblos. Las zonas económicas especiales, como zonas francas, para favorecer al capitalismo, cuando decimos zonas francas decimos de zonas en las que no tienen obstáculo las empresas, tienen todas las facilidades para adquirir tierras, tienen exenciones fiscales y se plantean integradas a la economía global, sin ningún tipo de restricción de aranceles. Y esas zonas económicas especiales, que dicen que ya creo que las van a cambiar de nombre, pero siguen siendo lo mismo o peor, están en zonas estratégicas, están en la zona de Manzanillo, las Arocárdenas, que son los dos puertos más importantes de este país, por donde entran en millones de dólares muchísimos, pero también por donde entran las armas, la mayor parte de armas e insumos para la elaboración de drogas en el país, sobre todo productos químicos, que están usando para la producción de drogas. Está la zona del Istmo, que realmente es un proyecto preocupante, el que están proponiendo el corredor transísmico, ya lo comentaba Gilberto, se trata de un proyecto largamente anhelado por el gobierno de Estados Unidos. No es algo nuevo. Desde el año de 1861-62, cuando la intervención francesa, el gobierno de Benito Juárez, a través de su ministro Melchor Ocampo, inició una negociación con McLean para entregarles el Istmo a perpetuidad. ¿Por qué? Porque el Istmo facilita mucho más que el Canal de Panamá el tránsito rápido y efectivo de mercancías del océano hacia el Golfo de México. Pero además, en términos de geopolítica, de hegemonía territorial, de dominio militar, el Istmo les resulta fundamental para construir un valladar, un cuartel entre Norteamérica y la parte sur de América. Entonces, es un proyecto fundamental para el gobierno de Estados Unidos que está siendo facilitado por este gobierno. El Tren Maya es lo mismo, el Tren Maya no busca únicamente un tren turístico, busca urbanizar y reordenar el territorio en todo el sureste de nuestro país. Busca crear grandes nodos urbanos, como el Proyecto Integral Morelos. El Proyecto Integral Morelos lo que busca es el desdoblamiento de la Ciudad de México en la región que va de Cuernavaca a Coautla hasta Atlisco, Puebla, Tlaxcala. Generar un gran cinturón urbano. Están pensadas las construcciones de dos termoeléctricas. Aparte de la que existe, otra más. Ante esto, pues los pueblos se están resistiendo. Los pueblos, por su mera existencia, por su pertenencia territorial y por su organización comunitaria, son un freno a este capitalismo salvaje. Por eso es la violencia con la que están tocando a los pueblos originarios de México. Son el gran obstáculo los pueblos originarios para que este país sea desmontado, sea destruido en su totalidad. Actualmente, lo quiero plantear, hay un discurso hegemónico entre organizaciones no gubernamentales, organismos multinacionales y gobiernos en torno al derecho a la consulta, que tienen los pueblos originarios de México y del mundo. Porque el problema no es de México, el problema es mundial. Capitalismo, el proyecto capitalista es global, mundial. Este planteamiento del derecho a la consulta es un mito, compañeras, compañeros. Es una trampa y una mentira. Todos los pueblos del mundo, de acuerdo a las disposiciones de derecho internacional, tienen derecho a decidir su destino, a definir sus prioridades de desarrollo y con la consulta lo que pretenden es imponerle a los pueblos prioridades distintas a las que tienen la ocupación de sus territorios en contra de la decisión que puedan tener los pueblos de conservar sus tierras. Es decir, a los pueblos originarios les imponen consultas para legitimar proyectos desde fuera. Y nosotros, como Congreso Nacional Indígena, decimos lo que tiene que haber, y lo hemos dicho desde hace más de 20 años, desde que se redactaron los Acuerdos San Andrés, lo que tiene que haber es una nueva relación entre los estados y sus pueblos originarios. Es decir, no tienen que llegar con una propuesta de Tren Maya y consultarla, ni madres. Tienen que llegar y preguntarle a los pueblos qué es lo que quieren hacer y respetar lo que los pueblos quieran hacer en sus territorios. No llegar con una propuesta, porque aquí podemos caer en la trampa de que nos hagan la consulta, como dice el convenio, que nos hagan una consulta acorde a lo que marca el derecho internacional. Y no deja de ser una imposición, no le tienen que consultar a los pueblos, le tienen que respetar a los pueblos lo que ellos decidan. Es decir, el derecho sustantivo fundamental al territorio y a la autonomía, lo están trocando por un derecho adjetivo, por un derecho secundario, que es el derecho de consulta, y lo están poniendo en primer lugar porque es el que les permite acceder a los territorios de los pueblos. Y tenemos que desmontar ese discurso, compañeras, compañeros, porque es el discurso que en buena medida están manejando las ONGs en este país, que se está manejando en la academia, que está manejando el gobierno a través de las instituciones indigenistas y estamos viendo que está sirviendo para destruir la lucha de los pueblos. En el Istmo lo hemos visto. Las comunidades se han defendido a través de este ejercicio del derecho a la consulta y hace unos pocos días, hace unas pocas semanas, la Corte les dio la espalda y le dio validez a una consulta totalmente ajena a los requisitos que marcan los estándares de derecho internacional. Pero aún, repito, aún cuando se respetaran esos estándares, la consulta no tiene otro fin más que imponer, más que convencer, el fin de una consulta es convencer a un pueblo de imponerle un proyecto, en todo caso, de concertarlo. De ponerte de acuerdo para ver cómo te van a partir la madre. ¿Verdad? A veces funciona como estrategia, no lo podemos negar. Acá en el caso del Proyecto Integral Morelos, el hecho de que las comunidades se hayan amparado contra el proceso de consulta ha sido un elemento que ha frenado, que ha frenado de momento el golpe tan fuerte que están dando hacia los pueblos y les ha permitido cierta reorganización. Es decir, ha servido como coartada legal a los pueblos, pero esta coartada legal funciona siempre y cuando haya organización en los pueblos y comunidades. Entonces, pues la parte fundamental es defenderle el territorio, defender la autonomía. voy a concluir. En el caso de las redes, de los colectivos, de las organizaciones urbanas, que es el caso de la mayoría que están ahorita, desde nuestro punto de vista sí es importante que apoyen a los pueblos, que se solidaricen. No creo que puedan lograr mucho. Por más acciones que hagan, no creo que logren frenar lo que está pasando en Chilapa. De hecho, el acrecentamiento de muertes, de asesinatos en Chilapa y en cualquier parte del país, lo que hace es, repito, darle fuerza a los cárteles, darle fuerza a la militarización, elevar precios de las mercancías, maximizar ganancias, fortalecer al capital. De hecho, las luchas territoriales en varias partes de México y del mundo le están dando más valor a las tierras ante los ojos de las empresas. Fíjense hasta dónde hemos llegado, que en nuestras mismas luchas el capitalismo ha sido capaz de absorberlas y de utilizarlas. Entonces, ¿cuál es el compromiso fundamental que debemos tener como redes, como colectivos, como organizaciones? Es desmontar el capitalismo desde los espacios en los que estamos. Y el espacio privilegiado ideal del capital son las ciudades. Es donde se reproduce a gran escala la explotación humana. Y eso lo tenemos que reflexionar, lo tenemos que pensar y lo tenemos que imaginar. En la medida en que potenciemos la lucha en las ciudades contra el capital, contra la explotación humana, contra el despojo que también existe en los territorios y en los espacios de las ciudades, vamos a dar un gran apoyo a los pueblos originarios que están resistiendo actualmente. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.